Las terapeutas respiratorias del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá pertenecen al área de neumología. Ellas portan un uniforme color lila y se desempeñan en todas las áreas del hospital cumpliendo con las siguientes funciones. 1. Realizar terapias respiratorias a pacientes con patologías cardiorespiratorias. 2. Brindar soporte y ventilación mecánica a los pacientes en el área de cuidado intensivo. 3. Manejo y cuidado de la vía aérea. 4. Tomar y procesar muestras de sangre. 5. Asistencia en todo lo relacionado con reanimación cardiopulmonar. 6. Asistencia de procedimientos como oxigenoterapia y aerosolterapia. 7. Realizar pruebas de función pulmonar. Asimismo, algunas de ellas también hacen parte del programa de rehabilitación pulmonar, llevando a cabo actividades como entrenamiento físico para mejorar la fuerza y resistencia de los músculos de los brazos, las piernas y de la respiración, así como también el acondicionamiento de la función cardíaca y pulmonar.